ningún tipo de diferencia al parecer parecen que son iguales son la misma especie son los mismos camarones pero no es así vamos al vídeo bueno amigos saludos otro vídeo más para el canal hostelab y hoy lo que vamos a hacer como ya dijo el título como diferenciar un cangrejo americano un langostino de una langosta australiana vea todos estos que tenemos acá son langostinos son camarones americanos todos son hermanos los colores nos han sorprendido algunos tipo amarillo otros más naranjas otros tirándole más al salvaje y este fue el cruce que estuvimos haciendo de un de una hembra naranja con un macho salvaje nos dio todos estos ahí están por ahí ando blanco y allá están los azules estos azules al parecer se parecen a los langostinos australianos pero aquí está la diferencia vea este es un langostino australiano estas langostas se dan en el norte de australia vea la parte de arriba la parte de arriba de la cabeza se divide en dos partes lo contrario de los langostinos acá tenemos uno vamos a ver vamos a ver uno de cerca ahí está uno este que viene acá pero bueno la forma diferencial lo es la cabeza la cabeza del langostino se divide en tres partes en las dos partes de abajo vea este salió mustado este es naranja salvaje wow no lo había visto este es nuevo para mí vamos a ver que de vuelta de este lado es naranja estos son los cruces vea del otro lado apenas se le ve la mitad naranja la mitad salvaje y esto es lo que estamos logrando con estos cruces locos que estamos haciendo vea ahí viene vamos a ver vamos a estudiar este chiquitín luego seguimos hablando de cómo diferenciarlo bueno acá viene este acá les voy a mostrar vea lo que le forma en la cabeza es una y griega dos partes abajo y la parte de enfrente todo lo contrario acá con esta dos partes arriba y una parte abajo este cangrejito me tiene loco vamos a verlo bien vea este color es casi amarillo son hermanos es el cruce que estuvimos haciendo de la orange con el salvaje allá va vea el doble cara el set de un lado es amarillo de la naranja del otro lado es negro al parecer los van a salir unos colores interesantes vea estos son bien naranjas allá está bueno vamos a seguir hablando de estas cositas que tenemos acá estos camarones son con los que yo empecé empecé criando langostinos australianos langostas australianas estas son las tuve tuve una pareja pero nunca lo reproducí todavía no sabía la información cómo diferenciar macho o hembra no pude reproducirlo pero pasó algo interesante porque después conseguí una una hembra de las de los de los langostinos azules bluecraft fish de lo que yo reproduzco y lo que pasó fue que empezaron a morirse me las langostas se me murió una luego la otra y yo no me lo explicaba tenía los buenos cuidados del agua ésta siempre las tuve unos buenos parámetros y se empezaron a morir pero viendo buscando información me encontré con un vídeo de alguien que lo había colgado es un vídeo de españa en españa lo que pasó fue que se introducieron estos camarones los langostinos y estos son portadores de algún tipo de parásito que a ellos no les afecta pero a los demás crustáceos sí y se convirtió en una especie invasora porque son resistentes portadores de parásitos los echaban en los lagos todas las especies autónomas morían y no más venían quedando estos y por eso se prohibió la venta y la tendencia de estos camarones y yo le pregunté a algún amigo de españa para confirmada y me dijo que sí que estos camarones son prohibidos los puedes agarrar en los ríos pero no llevar a casa no se lo pueden consumir no llevar a casa no reproducirlos no tenerlos en acuarios porque son una plaga y es un peligro para para las especies del lugar y esto ha pasado en muchos países estos camarones son resistentes portan este no sé qué tipo de parásito sea pero si son portadores a ello no les afecta pero a todas las especies de crustáceos de capodosí vean acá están las langostitas he conseguido 3 el señor del acuario le pregunté que ya ve que hay veces que uno se hace el inocente le pregunto que si eran de los mismos tenía tenía algunos langostinos azules y me dijo que sí que no más que estaban pequeñitos que son son lo mismo que crecer van a crecer y van a ser igual que los de que los langostinos bueno y le dije pues no quise discutir y le dije no pues está bien dame dame tres de ellos y ya me dio tres me vendió tres me lo vendió por langostinos por langostinos azules pero la verdad que no solo los tinos azules son langostas australianas vea es mucha la diferencia las tenazas de estas son más largas la diferencia de este del macho y la hembra es que el macho la parte de abajo de la tenaza se le pone roja aunque ellos sean azules no sé diferenciar lo no sé porque como le repito para ese tiempo que yo tuve no tenía la información como como se diferenciaba de la hembra del macho y no me tomé tiempo para buscarlo nunca supe el contrario con esto ya les he enseñado el vídeo cómo se diferencia pero nada ahí está el vídeo espero les guste vea las notaciones que me están saliendo los colores ese cruce me va a dar muchas sorpresas aquel de arriba le va tirando más salvaje este que estaba aquí abajo le está tirando al amarillo ahí están son muchas sorpresas pues nada no mezclar estos camarones este es el consejo de hoy las langostas con los langostinos no se pueden mezclar aquellos portan parásito y estos no no lo soportan vea ahí está ahí están las otras dos son tres langostitas y esperamos llevarlas adelante con el mismo propósito están comiendo bien con el propósito de reproducirlas ahí está vea me la vendieron así le faltan las penazas se regeneran la siguiente muda pues nada quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores todas las personas que comentan a todos los que apoyan el canal muy agradecidos con todos y les envío un saludo y hasta la próxima y